La encuesta Gallup, que fue publicada hoy lunes en el periódico Hoy, revela que un 19.7% de la población cree que el aspirante debería ser el actual presidente Danilo Medina y un 18.7% debería ser el expresidente Leonel Fernández. Los mismos datos indican que un 4% de los adultos consultados cree que la vicepresidenta Margarita Sedeño debería ser la candidata presidencial del partido oficialista. Con menores preferencias que Sedeño aparecen los dirigentes polideístas Francisco Domínguez Brito con un 1.3%, Francisco Javier García 0.8%, Abel Martínez 0.7%, entre otros.